¡Hola! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox en Fashion Famous y bueno, hoy tengo un reto que se me hizo un poco raro de hacer, pero quiero intentarlo. El reto es que nada tiene que combinar. Tengo que hacer la categoría, pero sin que combinen los colores. ¿A qué me refiero? Si uso un rosa, pues el siguiente color va a ser un verde, un amarillo, un naranja. Área 51, no te lo puedo de creer. ¿Es en serio? ¿Cómo voy a hacer algo del Área 51? Y encima que no combine. ¡Ay, no! El Área 51 se liga a extraterrestres, ¿no? No, yo no sé cómo voy a hacer esto. Es que, por cierto, tengo muchas ganas de entrar al VIP. ¿Qué es todo esto? ¡Amigo! ¡Lo acomodaron mejor! ¡Me encanta! ¡Uy! ¿Y estas faldas? Espero que no estén bugueadas. A ver, ¿por qué acá hay? ¡Ah, no! Pensé que eran estilos de cuerpo. Ah, me estoy distrayendo, disculpad. A ver, la cara. ¿Y si ponemos esta cara? Me agrada, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahora, ¿tendría que ser algo verde? Ropa verde, pero no sé si esto. ¿O hay algo más allá? ¿O esto? No, esto está horrible. ¡Eso no me gusta! ¿Hola? Ah, son pantalones. Listo. ¡Mmm! ¡Cabellos! ¡Uy! ¡Mira, me puedo poner este! Ya que la ropa... No, no, no. Voy a hacer aquí un caos. Voy por la ropa verde. ¡Ay, ay, ay! ¡Ese cabello está horrible! ¡Ah! ¡Ropa verde, ropa verde, 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 verde! ¡Mira! ¡Uy! Eso me encanta, pero no creo que vaya con la temática. ¿Podría ser esto? Es que no sé si eso... ¿Se dan cuenta? No, es que el verde y este sí combinan. Necesito buscar otro tipo de verde. Uno que sea más chillón que por si... ¡Uy, mira! Así me gusta. ¡No, pero sí está combinando! Dios mío, santísimo señor, sálvame. A ver, me voy a cambiar el color del cuerpo. Como mi cuerpo va a ser verde, entonces ya no le voy a poner ropa verde. Le vamos a poner ropa... Amarilla ya no puedo, pero aquí está... ¡Ah! ¡Rosa, rosa, rosa! Sí, tiene que ser rosa. Yo... ¡Uy! Eso tampoco no combina, ¿no? Digo yo. ¡Ay, Dios! ¿Qué otro cabello podría poner? Es que podría ponerle una naranja, pero... ¿Cuál quedaría bien? Este... No sé por qué lo estoy haciendo así, ¿eh? Pero... Ustedes disculparán. Una naranja. Una naranja como... ¿Así? Es que no sé, no estoy segura. ¿Cómo? ¡Yo ya había comprado esto! ¡Me están estafando! ¡Ah, mira! Este sí lo tengo. ¡Uy! Vario color me gusta. Creo que... ¿Cuál era? Este, ¿no? Este queda bastante bien. ¡No combina en nada! ¡Dios! Eh... ¿Algún accesorio? Ah, no, pero los accesorios están de este lado. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¿Qué podría llevar que no me combine? ¿Un bolso? Mira, un bolso café. Ese no me combina ni con las pestañas. Es que no sé si eso... ¡Oh! ¡Mira! No sé por qué, pero yo lo quiero. No sé... ¡Uy! Si me pongo una falda... ¿Qué color me falta? Una falda naranja. Sí, no, me voy a ver horrible. Pero... Todo sea por la buena causa. A ver si llego... Falda, 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 falda. Mira, aquí. Me voy a poner una falda así. Es terrible. ¡Parezco más zombie que un alien! Me debí de haber cambiado el cuerpo. También me la vi ahí, pero... Nada está combinando. El reto se está cumpliendo. Y el primero es... Soares. Es un hombre invisible. ¡Ay, no! ¡Mira! Pero ella no tiene nada del área 51. Creo yo. No más está chiquita. Pues yo no sé. ¿Cómo que...? ¿Cómo no entendieron el tema? Era muy fácil. ¿Qué están haciendo? A ver. Esto qué... Bueno, tiene alas. Podría pasar un poco. Pero no sé. La veo muy normal, ¿no? A ver, Nalu. Por favor, díganme que alguien es un extraterrestre. Nadie es un extraterrestre. Perfecto. Y encima yo voy como un extraterrestre payaso. No, no, no. La ropa que me puse de verdad está impresionante. A ver. ¡Uy! Sigo yo. ¿Qué puedo hacer? Un medio giro. Y un brazo cruzado. ¿Qué es esto de cartón? ¡Ja! Estoy bailando. Yo a esta mascota llevo. No, no te creo. ¿Quién sigue? ¡Mel Chocolate! A ver, Mel. Mira, mira. Amigo. Ella sí parece en el área 51. Solo por eso le voy a dar cinco estrellas. Ella sí entendió el tema. Porque las otras hicieron lo que quisieron. A ver. ¿Mía? ¡Ah! Mira, solo le hizo falta ropa. Porque lo que es el cuerpo y la cara están perfectas. Pero perfectísimas. ¿Es el último? Sí, es el último. Vale. ¡Y los ganadores son...! Bueno, con que haya ganado esa chica, yo me doy por bien servida y representada. Porque estas dos no hicieron nada del área 51. Nada. A ver. Yo seguro tengo dos puntos. Diez. Bueno, mira. Mejor empate con el tercer lugar. Pero bueno, así es este juego. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, no había visto la categoría hasta ahora y tocó The Atlantis Submarina. ¿Es en serio? ¿Cómo voy a hacer una sirena que no combine? A ver. Primero que nada. ¿Hay algo aquí para hacer sirena? Uy, mira, una plantita. ¡Qué bonito! Ah, creo que no. Me voy a tener que poner primero el traje de baño y ya después vemos de qué color la cola. Porque... Mira, acá están. Tengo este. Es el único traje de baño que está aquí. Es una broma, ¿no? ¿Cómo puede ser esto posible? Pues mira, me voy a poner este. De momento. Una cara que no comí. ¡Ay, esto me gusta! Bueno, voy. Pero esta me gusta más. Voy a ponerme la cola. A ver si encuentro una. Y ver si hay otros trajes de baño. Porque la verdad este no me gusta para nada. La cola puede ser... Roja si va a combinar. ¿Café? Ah... No sé. ¿Rosa? Mira, si no podría ponerme uno de estos fácil y ya. Mira, podría ponerme este. Quitarme esto de aquí. ¿Pero por qué? Sí, me estoy poniendo este. ¿Por qué no me...? ¿Y dónde está? Aquí está. Y la voy a poner de color... No sé. ¿Azul? Mira, azul no combina. No, con el amarillo sí va a combinar. Yo creo que sí me voy a tener que poner el otro traje de baño, ¿eh? Porque si no, esto no me va a dejar. Y me voy a tener que cambiar mi carita. Qué triste mi cocoro. Voy, 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 voy. Mira, esa sí va recombinada. ¡Quítese, señora! Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Vale, morado, azul y verde. No combinan en nada. Perfecto. La carita. ¿Qué carita puede ser? Una rosa. ¡Claro! ¡Claro! Espera, ¿qué más hay? ¡Es que hay caritas bien bonitas! A ver, ¿esto? Uy, no. ¿Qué es eso? Mira, esta aunque no combina, me gusta. Uy, una multicolores. No, pero tiene más azul. ¿Esta? No, yo creo que esta. Me gusta más que la otra que me había puesto. Ahora, un cabello. ¿Este sí lo puedo? ¿Por qué no me lo puedo? Ándale. No, no me gusta. Está horrible. Está horrible. Híjole, no sé. Mira, este. Pero es que este azul... Bueno, el azul con este no es como que combine mucho. Yo creo que voy bien, ¿no? A pesar de que el rosa combina mucho acá. Bueno, está bien. Me lo voy a quitar. Pero realmente no sé qué ponerme. Uy, quiero un listoncito naranja. Sí, me encanta. Ahora, voy por el cabello. ¿Qué cabello me puedo poner? Yo creo que una... Mira. Así. Ya no me complico. Y me pongo... Me pongo... Si me pongo el cuerpo, ¿me cambia? ¡Cambia! No puede ser. ¿Cuál es? ¿Es este? Vale, yo creo que mejor me quedo así. Siento que se ve muchísimo mejor. ¡Ay, no me puse una estela! Esta, mira. No, esta. Listo. ¡Ya está! Yo creo que no voy tan combinada. O sí, ¿ustedes qué opinan? Bueno, la primera... Ok, tiene cola de sirena. No combina nada, pero... ¿Quién soy yo para andar juzgando a la gente? De verdad. Jasmine. A Jasmine no le dio tiempo de nada. O sea, se puso el traje de baño, pero... ¿Por qué se está bailando así? ¿Quién sigue? ¡Nalu! ¿Nalu no es una sirena? No está vestida. O sea... Bueno, aunque en Octodontis creo que no hay sirenas, ¿no? No tengo ni idea. Me voy a poner este. A ver qué tal. ¡Sigue! ¡Uy! ¡Sigo yo, justamente! ¿Por qué no bailo? Vamos a bailar. Mira. ¡Uy! Taca, 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 taca. ¿Por qué no se repiten los bailes? Ahora sigue... ¡Ay, Dios mío! Pero... Bueno, cola de sirena tiene. No sé por qué lleva un casco. Pero... La cola de sirena le suma bastantes puntos. A ver... ¡Monster! Ok. Combina un poco. Pero no entiendo lo del sombrero de pirata. No... No lo estoy entendiendo. ¿Por qué un sombrero de pirata? Por último, pero no menos importante... Amor. Amore. Mira, este se ve bien bonita. Con este accesorio se ve precioso, ¿eh? Creo que sí le queda más lo de... Atlantis. Pero, pues, vamos a ver qué opina la gente, ¿no? Yo digo. Y los ganadores son... Bueno, ella se tenía que... ¡Oh, yo gané! ¿En serio? Yo voy a bailar. Taca, 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 taca. No me esperaba y haber ganado con esta combinación tan rara que hice. Pero, pues, bueno. Estuvo... Estuvo bastante bien, supongo. En fin. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y, pues, nada. Los quiero mucho. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!